Hola Pitis, bueno aquí me veis con la misma camiseta, me veis igual porque es que estoy grabando el mismo día el segundo vídeo de productos terminados, en este caso es de productos de casa, de limpieza y digo, lo voy a grabar ya de un tirón y así me los saco todos de encima Empiezo A ver, hace un tiempo os hablé de un suavizante que estaba probando que me había gustado muchísimo, bueno, pues aquí lo tenemos es el mismo sin creaciones, es de flores de tiaré y frutos rojos aquí detrás veo que pone que hay cuatro modelos diferentes este, uno que la botellita es azul, otra que es lila y la otra que es verde mirad, aquí tenéis los cuatro modelos que hay bueno, me ha encantado Pitis, o sea, huele esto, huele, ¡buah! esto huele súper bien, además la mezcla de este suavizante con el ariel, ¡ay! el ariel con el ariel sensaciones, es increíble la mezcla ahora voy a probarlo con el ariel normal, ya os diré cuando termine el ariel que me ha parecido la mezcla y tal pero este suavizante me ha encantado, Pitis, es que huele, que es que, vamos, me encanta un olor buenísima, un olor buenísima, quiero probar el de la casa Sam, que también es de flores de tiaré y frutos rojos pero de la marca Sam, a ver qué tal, para ahí también poderos decir, pues otras opciones, diferentes precios este sale a unos 3 euros, 3 euros y algo, 3.30, una cosita así, pero ole, ole este suavizante, me ha encantado vale, luego, un ambientador, la verdad es que me encanta, es el, este, el estilo micado el de Mercadona de frambuesa, huele súper bien, es este, fucsia y me encanta, yo ahora mismo lo tengo en mi dormitorio y me gusta muchísimo como huele pero dura muy poquito, yo no sé por qué, vale que lleva poco líquido, porque para los que no lo conozcáis veis este cuadrado, pero no es todo esto, sino lleva una botellita en medio donde lleva el líquido huele súper, súper bien, pero dura bastante poco, a mí con dos semanitas ya no tengo pero vale la pena porque se nota, o sea, yo ahora entro en mi dormitorio y se nota un montón, me gusta mucho seguimos con los ambientadores, este lo compré en Carrefour es para ponerlo en el aparatito aquel que va saliendo solo y aún queda un poquito, ves no queda nada, pero va saliendo a ver, sí, huele bien, es el Kiss me recuerda mucho al Love de Mercadona no está mal, no está mal, la verdad es que estos de Carrefour que salen a 1,70€ o así no están mal para ir variando y tal, no están nada mal vale, ahora mismo en uso tengo el de ropa limpia que sabéis que es uno de mis preferidos y este es el recambio que va en el aparatito del enchufe que este lo tengo aquí en el comedor y el del difusor este lo tengo en el recibidor ahora también con ropa limpia y la verdad es que me gusta muchísimo muchísimo porque es que es un, no sé, es un olor que me gusta seguimos con las olores y es un eliminador de olores esto yo lo uso para el sofá, para las camas de Bruno y Maggi y bueno, pues cuando hago la faena de casa le echas un poquito en el sofá y la verdad es que queda un aroma muy buena esta es de bosque verde, de Mercadona y la verdad es que está súper bien a mí es un producto que siempre me gusta tener porque es que es como el final de la limpieza aquello que ya lo he limpiado todo le echas un poquito en el sofá y te queda un poquito, no sé a mí me gusta ¿qué más? multiusos perfumado para, yo para sacar el polvo de mi casa de toda mi casa pues cojo la valleta que tengo especial para sacar el polvo y la unto del multiusos perfumado este es de Mercadona y pone secado rápido fijaros bien porque hay varios multiusos en Mercadona y este, que es con la pistolita en verde y la etiqueta así en verde este huele pitis cosa que los otros no los otros huelen pues como huelen todos estos productos este huele súper bien no sabría deciros a qué pero huele muy bien y cuando estás sacando el polvo te queda un olorcito en el ambiente muy bueno que los otros huelen a limpiacristales este no de verdad que va muy bien y siempre que voy a Mercadona y lo necesito compro este porque me gusta me recuerda mucho al de la marca Brujas me recuerda mucho muy bueno vale, también he terminado el vinagre de limpieza ahora mi hija si me oye se estará riendo ¿por qué? porque siempre me dice todo con vinagre, todo con vinagre pues sí pitis desde que descubrí el vinagre de limpieza la verdad es que me gusta mucho mirad, el otro día mi hija me decía estábamos hablando por teléfono y estaba ella poniendo una lavadora me dice ala, ahora no tengo suavizante le dije ¿tienes vinagre de limpieza? y se puso a reír y dice que sí y digo pues échale un chorrito una cosa bien tonta que un día te quedas sin suavizante pues le echas un chorrito de vinagre de limpieza y ya te queda la ropa suavita luego para la ropa oscura reaviva el color oscuro y para limpiar pues a mí me encantan los cristales yo los hago siempre los espejos con el vinagre y me quedan súper bien y luego para hacer el lavabo para lo que es el lavabo donde nos lavamos las manos también para la cal para la bañera vamos que lo uso para un montón de cosas y me gusta mucho lo único que no me gusta es como huele el vinagre pero el resultado sí y nada siempre siempre tengo es un producto que en mi casa pues no falta ahora luego una lejía con detergente esta es de día y no me ha gustado pone que no salpica bueno muy líquida a mí las lejías me gustan densas no sé a mí líquida primero que gasto un montón porque al ser líquida he hecho de golpe media botella y esto no me dura nada y a mí la densa me gusta más es como que se queda más yo esto lo he hecho en la bañera en el váter y es como que la densa se queda más entonces me da la sensación que limpia mejor me gusta más y esta ya os digo muchas veces las que llevan detergente no son tan líquidas pero esta de día la he notado muy muy líquida o sea que creo que no la volveré a comprar y bueno estos son los productos de limpieza y para terminar tengo dos productos de alimentación que mirad los dos son de marca de marca de marcadona iba a decir de mercadona de la marca Zendado y son dos panes mirad uno es este a ver si lo podéis ver bien mirad son estas tostadas de harina integral de centeno que llevan sésamo y mirad a ver veis el dibujito ¿no? aquí están buenísimas pitis llevan un cuarto de kilo el paquetito no recuerdo el precio mirad si olía buenísimas buenísimas me han encantado pero me han encantado porque el sésamo le da un toque buenísimas muy ricas las seguiré comprando aquí hay una tostada que te lo presentan así con tomatitos cherry queso ya os digo con pate en lugar de comer pan para usarlo como pan de acompañamiento muy rico y luego unos crackers que también las he usado como tostadas de pan son estas con sal también de mercadona y la verdad es que bueno tengo las dos en el mismo recipiente tengo un recipiente de cristal grande y tengo las dos como son tostadas las dos se pueden estar juntas que no no se pasan y tanto cojo una como la otra muy ricas estas tienen un poquito de sal y muy buenas la verdad no las había probado nunca y y me ha gustado mucho y nada pitis ahora si puedo bajar todo esto al container que tela 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 y nada espero que os haya gustado este vídeo os gustan mucho los vídeos de productos terminados y nada por eso lo hago pues os mando un montón de besos si os ha gustado dedito arriba suscribiros si no estáis suscritos que es gratis y para los nuevos deciros que tengo otro canal que se llama pitivan y por fin por fin en un par de semanitas vais a poder tener vídeos que ya podremos salir pitis que nos van a dejar salir no me lo puedo creer no me lo puedo creer y vais a empezar a tener vídeos de nuestras salidas en pitivan pues ahora si me despido con un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo pitis chao